Saludos, hola, ¿cómo están todas? Espero que bien. Bienvenidas nuevamente a nuestro Facebook Live que hacemos cada semana como introducción a una nueva semana del grupo de estudio del libro Decisiones que Transforman por Wendy Bello. Yo soy Wendy Ortiz. Mucho gusto para las que no nos han visto anteriormente. Las que ya nos han visto, pues bienvenidas nuevamente. Gracias por estar aquí. Y esta semana, como les dije, vamos a introducir la semana número 4. Ya, ya vamos a pasar la mitad del libro porque son 6 semanas. Así que estoy súper feliz y yo imagino que ustedes, Dios nos ha estado hablando a todas, a todas y cada una de nosotras de alguna manera de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a lo que es. Dios quiere, ¿verdad? Trabajar en nosotras. Y estamos muy felices de escuchar los testimonios de todo lo que hemos, de todo lo que Dios está haciendo a través de este libro y a través de su palabra porque el libro está obviamente basado en su palabra. Y les recuerdo que tenemos un reto esta semana y yo sé, ya he escuchado, no se preocupen, me han dicho que no han podido hacerlo, que quieren ayudar y que no han podido. No se preocupen. Va a haber otras opciones en las que vamos a poder hacer reseñas y también vamos entonces a darles premios. Así que no se preocupen por eso, pendientes, pero las que sí pueden entrar a Amazon y pueden hacer la reseña, háganlo. Tarda unos días en reflejarse, pero lo que puede hacer es llena su reseña y luego de que la llene, le toma una foto a su pantalla para nosotros tener constancia de eso. Y la sube en la publicación del reto que ya hemos visto en el grupo de estudio. Así que no se me acuiten, como dicen los mexicanos, no se me pongan tristes, como dice todo el mundo, ¿verdad? No se me achicopalen también, como dicen algunos otros. Entonces, va a haber oportunidad y para poder seguir ayudando para que otras mujeres puedan ver las reseñas de este libro. Pero no sigo hablando más, voy a presentarles como siempre a Wendy Bello, que está con nosotros desde Miami, Florida. ¿Cómo estás, Wendy? Hola, buenas noches, mi querida Tocaya. Hola. Muchas gracias por la bienvenida y un saludo a cada una de ustedes, las que se están conectando y siempre digo, las que se van a conectar después. Y lo van a ver más adelante, pues, bienvenidas también a esta transmisión contenta, contenta de compartir con ustedes y lo que tenemos para esta noche. Muy bien. Bueno, pues, esta noche, como les dije a las chicas, vamos a comenzar la semana 4 y vamos a hacer como siempre, vamos a comenzar con una oración. Luego, luego, entonces, Wendy, Wendy Bello, no, esta Wendy, la otra, la otra, va a dar una enseñanza que nos encanta, ¿verdad?, escuchar las enseñanzas y ver lo que la palabra nos dice. Y luego, entonces, regresamos ambas para contestar preguntas, para ver los comentarios que ustedes han hecho, si hay alguna pregunta de la semana anterior o de lo que ella va a explicar hoy, pues, con gusto lo respondemos. Y si no podemos responderla en el momento, pues, en los comentarios, luego vamos a ir mirando. Y ya después de la transmisión, vamos, entre hoy y mañana, les respondemos a sus preguntas. Así que vamos a comenzar orando, pidiéndole al Señor que abra nuestros corazones y nuestros oídos para escucharle en esta noche. Señor Dios, gracias. Señor, te pedimos que limpies nuestros corazones en esta noche, en esta tarde. Sabemos que somos pecadoras y que no merecemos nada, nada de lo que tú nos das, Señor. Y por lo tanto, te pedimos que nos limpies de cualquier cosa que pueda impedir que podamos escuchar lo que tú quieres decirnos. Háblanos en esta noche y danos la valentía para tomar las decisiones de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu palabra. Usa a Wendy como la has usado en todo este tiempo y a compartir esto con otras mujeres. Gracias por todo lo que haces por nosotros y sobre todo gracias por la salvación que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él que oramos. Amén. Bueno, Wendy, pues el micrófono es todo tuyo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, si se fijan en esta semana, y vamos allí a la semana 4 del libro, ¿verdad? Que es la que ustedes van a comenzar mañana, o se supone, ¿verdad? Que comience mañana. Esta semana está relacionada con el tema de la maternidad. Madres a la manera de Dios. Pero, antes de que te lo vayas a ir, porque si le haces, o si yo no soy mamá, no es para mí, quédate. Porque no sabes si vendrá después, o si no, puedes compartir esta enseñanza con alguien. Porque todo lo que aprendemos siempre es útil y no sabemos cuándo el Señor nos va a dar la oportunidad, ¿verdad? De hablarle a alguien con lo que ya hemos aprendido. Así que quiero traerte una enseñanza hoy que no está en el libro 100%. Algunas cositas están por allí, pero es algo diferente para que te lleves algo de impulso a comenzar la semana que vamos a tener. Entonces, vamos a hablar hoy de un tema que nos toca, nos toca muy de cerca a las mamás. Y yo no sé, no sé si es tu caso, pero a veces, ¿verdad? Cuando mis hijos me dicen, tú eres la mejor mamá del mundo, a mí me cuesta trabajo a veces aceptar, vamos a decir, creerme eso que ellos me están diciendo. Porque al tiempo que ellos me lo dicen, yo por mi mente voy pasando una película de todas las cosas que yo sé que no me hacen la mejor mamá del mundo. A veces en que he hecho cosas que quisiera deshacer, o cambiar, o quizás pasó el tiempo y me di cuenta, esa no fue la mejor manera de abordar una determinada situación. Entonces, no sé si a ti te pasará lo mismo, pero yo sé que en ocasiones yo he llorado y he pensado que no estoy a la altura de la tarea de hacer nada. Y hasta incluso le he dicho al Señor, ¿por qué me diste esta tarea tan difícil para la que me siento tan incapaz? No sé si te ha pasado. Pero estoy segura que por lo menos alguna vez, porque con otras madres que he conversado siempre, ¿verdad? A mí también me ha pasado eso y yo también me lo he preguntado. Y fue uno de esos días, uno de esos días en que yo estaba así bastante, vamos a decir, desanimada, y estaba allí hablando con el Señor que sentí ese susurro en el corazón, ¿verdad? No es audible, no es nada, pero es una vocecita como que nos habla dentro de nosotros, a través del Espíritu, ¿verdad? Y el mensaje era claro, tú eres la mamá que yo escogí para tus hijos, para Daniela y para Nena. Y eso fue como que un golpe así de impacto, ¿verdad? Porque nada es casualidad, nada ocurre al azar, nada ocurre de sorpresa para Dios. Ups, ahora está embarazada y va a tener este hijo. No, todo está en el plan. Y tú y yo, pues, estamos en ese plan también como mamás, a pesar de los retos que eso implique. Y el problema, tú sabes cuál es, mi querida amiga que me estás acompañando en esta noche, a veces no es tanto un problema de, vamos a decir, quizás de falta de capacidad, sino que muchas veces tú y yo nos ponemos expectativas en cuanto a la maternidad que son las que nos hacen entonces sentirnos de esa manera. Unas expectativas que se convierten en un peso enorme. Es como un lastre que nos ha, la verdad, es un peso que no nos deja caminar. ¿Cómo lucen las expectativas falsas en asuntos de la maternidad? Bueno, te voy a decir algunas que tengo anotadas por aquí, tú me dirás si te identificas con ellas. Algunas de esas falsas expectativas que como madre nos ponemos son, por ejemplo, que nuestros hijos siempre tienen que portarse bien, independientemente de que sean niños. Esperamos que todo el tiempo se porten bien. Que cada vez que salgamos a una fiesta o a una actividad como familia, debemos ir todos perfectamente combinados en nuestra ropa de pie a cabeza y los peinados impecables. No importa que para lograrlo haya que estar disgustados, haya que salirse del presupuesto, nos ponemos esa expectativa de que cuando la familia va a algún lugar o algo así, tiene que lucir como una postal perfecta. Otra de las falsas expectativas que a veces nos ponemos es esta. No podemos faltar a ningún evento escolar, independientemente de que hagas el mayor esfuerzo por estar siempre en todos, y ese específico al que faltaste fue imposible para ti porque tenías una cita médica, un problema de trabajo que no podías dejar, algún asunto inaludible. No obstante, nos ponemos esa expectativa de tengo que estar en todos los eventos escolares. Otra es, hay una venta para recaudar fondos en la escuela, y sentimos que tenemos que ofrecernos en todas las ventas para recaudar fondos, ¿verdad? Y que tenemos que hornear galletas o un pastel, y que no importa que seamos terribles reposteras o simplemente nuestro horario esté demasiado cargado, o a lo mejor ni tan siquiera en ese momento tenemos los recursos disponibles. Sentimos que tenemos que ser parte de la venta de dulces en la escuela, sea como sea. Otras veces pensamos, y esa es otra expectativa que nos ponemos, que nuestros hijos tienen que estar en muchas actividades extracurriculares. Hay que matricularlos en todo. Así que no importa que no quede tiempo para la familia, no importa que todo el mundo esté súper agotado por andar corriendo y manejando de un lado a otro, nos parece que no está bien si no están inscritos en todo tipo de actividades. Otra expectativa, y esta, ¿verdad?, es bastante falsa, es pensar que nunca nos vamos a equivocar, que nunca nos vamos a regañar excesivamente, ignoramos el hecho de que somos un simple ser humano pecador. Y en la tarea de madre, claro que nos vamos a equivocar, ¿verdad? Pero nos ponemos esa expectativa en nuestra mente, que, guau, no, una mamá cristiana no se puede equivocar, nos puede regañar en exceso, no puede, expectativas que nos creamos nosotros. Y una última que te voy a añadir a esta lista, y claro, esto es para ya cuando son un poquito quizás más grandes, ¿verdad?, es pensar que nuestros hijos siempre van a tomar las decisiones correctas. Y si no lo hacen es porque tú y yo no los enseñamos bien. Esa es otra expectativa que nos ponemos como madre, una falsa expectativa. Yo creo que ya tenemos la idea, ¿verdad?, que como madres a veces nos llenamos de todas estas expectativas, que no son solo falsas, son imposibles. Porque la verdad es que muchas veces no las podemos cumplir, porque se van de nuestro control. Y otras veces no valen la pena las expectativas que nos estamos poniendo. Así que es por eso que cada aspecto de nuestra vida, tú y yo tenemos que filtrarlo a través de la palabra de Dios. Para, ¿verdad?, ponernos, centrarnos y enfocarnos en lo que realmente importa, disculpenme, y entender lo que de verdad Dios dice al respecto de tantas cosas. Así que, en esta noche quiero que miremos un pasaje que está en el libro, en la carta a los hebreos, en el capítulo 12. Son tres versículos, del 1 al 3. Y para ubicarnos un poquito en el contexto, en el capítulo 11, el autor de la carta a los hebreos viene hablando de la fe. Es un capítulo con el que estamos muy familiarizadas, ¿verdad? Menciona las batallas de fe de varios personajes bíblicos. Y, ¿sabes algo? En cierto modo, ser mamá es una batalla de fe, que es una tarea de fe. Hay que tener fe en que Dios, que nos llamó a la tarea, es quien tiene la última palabra. Que nosotros sembramos, pero Él es quien va a dar el fruto. Así que, con esa idea de que estamos en una tarea de fe también, de que estamos corriendo una carrera de fe en esto de la maternidad, vamos a leer el pasaje. Dice así, Por tanto, puesto que tenemos en alrededor nuestro tan grandes nubes de testigos, ¿verdad? Hablando de todos estos que ocurrieron antes que nosotros. Sus diferentes carreras. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra el mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. La primera idea que yo quiero dejarte en esta noche es esta, con respecto, ¿verdad?, al tema de la maternidad. Las falsas expectativas son un peso que nos impide correr bien la carrera de ser madres, y nos quitan el enfoque de lo que realmente importa. Déjame repetirte esa idea. Las falsas expectativas son un peso que nos impide correr bien la carrera de ser madres, y nos quitan el enfoque de lo que realmente importa. Y recuerda que es una expectativa, es algo que nosotros esperamos, y en nuestra mente nosotros nos hemos creado una cierta idea, y esperamos que la realidad se corresponda con la idea que tenemos en nuestra mente. Eso es lo que es una expectativa, ¿verdad? Así que las falsas expectativas en el tema de la maternidad son un peso, y así mismo aplica el resto de la vida, ¿verdad?, pero enfocándonos en esto. Son un peso que nos impide correr bien esa carrera, que nos quita el enfoque de lo que de verdad importa. Y sabes, el asunto es que las expectativas que Dios tiene para ti y para mí como mamá son muy diferentes a esa lista que yo te leí hace un rato, y a muchas más que pudiéramos agregar. Las expectativas de Dios no nos esclavizan, no implican un nivel de estrés que nos lleva al punto casi que de tener un colapso nervioso. Esa no es la vida abundante que Dios diseñó. Sí es verdad que hay actividades, hay compromisos, hay situaciones de todo tipo, pero Dios no espera, y eso es lo que tenemos que entender. Dios no espera que tú y yo seamos súper mujeres, súper mamás, y que tengamos súper familias. Ese no es el plan de Dios. Él no necesita nada de eso, ni lo requiere de nosotros. Para empezar, porque somos, como decía, humanos, pecadores, llenos de faltas, seres caídos, que aunque por mucho que se fuercen, nunca van a poder ser súper en nada. Así que, ¿qué espera Dios? Y eso es en lo que nos vamos a enfocar en esta noche. ¿Qué espera Dios de ti y de mí como mamá? ¿Qué encontramos en la palabra en cuanto a las verdaderas expectativas para este rol? Vamos a hablar de algunas, no podemos abarcarlas todas, pero sí quisiera enfocarnos por lo menos en cuatro. Quiero decir que somos cuatro. Y la primera es esta. Dios espera que amemos a nuestros hijos. Y esto pudiera parecer muy elemental. Uy, perdón. Muy obvio. Pero, ¿sabes qué? Si está en la palabra, es porque necesitamos oírlo y recordarlo. Todos tenemos, ¿verdad? Ya que somos cristianos y tenemos una relación con Cristo, y si queremos realmente agradar a Dios, ¿cuál es el mandamiento segundo, verdad? Tenemos que amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y ya sabemos que prójimo incluye a todo el mundo, no solo al que me cae bien, al que la familia, no prójimo es todo. Así que eso incluye incluso a nuestros hijos. Pero, ¿qué dice Tito 2.4? Tito 2.4, Pablo le está dando instrucciones a Tito para, con respecto a los diferentes miembros de la iglesia, los diferentes roles. Y le está hablando en este caso de las mujeres mayores. Es decir, les dice, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes, escucha esto, a amar a sus esposos y a sus hijos. O sea, que el Señor espera de nosotros que amemos a nuestros hijos. Y por eso la exhortación a que lo enseñemos, ¿verdad? A las que nos siguen. Ahora bien, definamos amar. Porque amar a los hijos no es vivir para ellos. Amar a los hijos no es hacerlos el centro de nuestro mundo. Y creo que es ahí donde a veces nosotros tenemos ciertos problemitas. Cuando sucede eso, cuando hacemos de nuestros hijos el centro de nuestro mundo, ¿saben lo que está pasando? Los estamos convirtiendo en un ídolo. Y ya está. Y eso es pecado. Porque sin darnos cuenta, estamos dándoles un lugar que no les toca. Porque ese lugar, el centro de tu mundo, lo puede ocupar solo alguien, y es Dios. Así que amar no es hacerlos el centro del mundo. Tampoco podemos confundir amar con darles cosas materiales. ¿Saben? El sistema de vida que estamos llevando hace que el deseo de tener más y más provoque que la gente trabaje y trabaje y trabaje, al punto de que no queda tiempo para la familia. Y entonces, lamentablemente, muchas veces queremos, digamos, cubrir la falta de tiempo con regalos. Y un regalo, y otro regalo, y otro regalo. Y lo más probable, ¿sabes qué cosa es? Y si no, piénsalo en tu propia vida. Que cuando nuestros hijos crezcan, no van a recordar los regalos. Lo que más van a recordar es el tiempo que dedicamos, lo que compartimos con ellos, las risas, cuando te sentabas a hacer las tareas, los deberes escolares en las tardes, cuando lo acompañabas simplemente a jugar afuera, tirar una pelota, jugar con una muñeca. Así que tengamos cuidado, porque a veces el querer tener una casa más grande, el querer tener otro tipo de vida, que tal vez incluso está fuera de los medios que tenemos y que Dios nos ha dado, nos lleva a descuidar el amor de la manera correcta. Así que eso es algo que quería decir. No perdamos el hogar por querer tener una casa más grande. No perdamos la familia, y la oportunidad de dar amor a los hijos, al esposo, a esos que conforman nuestro núcleo, enfocadas en tantas otras cosas. Así que la contrapartida esta, ¿sabes qué? Es ámalos no dándoles todo lo que quieren. Voy a repetir. Ama a tus hijos no dándoles todo lo que quieren. No sé si has escuchado eso, pero muchas veces es muy común escuchar entre los padres decir, como yo no tuve esto cuando era chiquito, yo tengo que dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. Yo no sé de dónde hemos sacado eso, pero no los estamos ayudando al hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque les estamos creando la idea de que felicidad equivale a cosas materiales, de que amor equivale a cosas materiales. Y tú y yo sabemos, por la palabra de Dios, que no es así. Seamos cuidadosas, mis hermanas. Amar a nuestros hijos no es darles todo lo que quieren. No es tampoco desgastarnos la vida por lograr cosas para darles. No, para nada. Amarmos es hacerlo a la manera de Dios. Y muchas veces, amor, sí, no tengo nada en contra de los regalos. No me malentiendas, ¿verdad? Para nada. Pero tenemos que tener las cosas en el orden correcto y amarlos de la manera en que Dios nos ama, que implica una serie de cosas que vamos a ver. ¿Qué otra cosa espera Dios de nosotras como mamá? Bueno, espera que nosotras les mostremos a nuestros hijos el camino que los puede llevar a tener una relación con él. Te lo repito. La segunda cosa es esta. ¿Qué espera Dios de ti y de mí como mamá? Bueno, que le mostremos a nuestros hijos el camino que los puede llevar a tener una relación con él. Mira lo que dice Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Así que comienza por mostrarles esa relación en nuestra propia vida. Es con el ejemplo que comenzamos, ¿verdad? A nivel individual, a nivel como familia. La fe, yo siempre digo que no se hereda en el sentido de que la fe es algo personal. Pero sí tenemos la responsabilidad, desde que son bien pequeñitos, de enseñarles la palabra. No podemos esperar por la iglesia, no podemos esperar si ustedes en un colegio cristiano. Ellos van a contribuir, pero esa no es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? En el hogar, de enseñar la palabra. Por eso es que el Señor le dice al pueblo de Israel lo siguiente, allí en Deuteronomio 6. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escucha ahora, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre va a ser una instrucción formal. Quizás no siempre va a ser que te vas a sentar y le vas a dar una lección bíblica, sino que tú vas a incorporar la palabra de Dios, tú vas a incorporar tus vivencias de fe a tu vida cotidiana y vas a aprovechar las distintas oportunidades que se den para hablarles a tus hijos del Señor, de cómo reaccionar de acuerdo a la palabra de Dios, cómo enfocar la vida de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que es al levantarse y al acostarse y en todo momento, porque nuestra vida cristiana no es una gaveta, no es un departamento que nosotros tenemos para un ratito de un lugar de un día. Es nuestra vida, es lo que somos. Y ese ejemplo va a hablar mucho más alto a nuestros hijos de todas las lecciones que le podamos dar, de todas las veces que nos sentamos formalmente, porque ellos están mirándonos. El sermón mejor que nuestros hijos van a escuchar es nuestra propia vida, es el vernos. ¿Sabes qué? No vale de nada que le digamos, sí, porque la Biblia, porque la palabra de Dios, si ellos no nos ven a nosotras, amar la palabra de Dios. Si no, nos van a sentarnos a dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Porque eso les va a hablar más, ¿verdad? El ejemplo, lo que ellos vean en el hogar, les va a decir mucho más. Recuerda que en la iglesia pasan un ratito, el domingo o quizás el miércoles, o un rato de más en la semana. ¿Dónde están más tiempo? ¿Dónde están viendo más? ¿Qué es la vida de fe? ¿Qué cosa es realmente vivir en el temor del Señor? En el hogar, en la casa. Entonces, nosotras tenemos esa increíble oportunidad. El Señor nos llama, que le mostremos el camino por el cual ellos pueden llegar a tener una relación con Él. Y como decía, ¿verdad? Al principio, nosotras descansamos en que el resultado está en las manos de Dios. Pero sí tenemos la responsabilidad de hacerlo. Sí tenemos la responsabilidad de no importa la edad que tenga, seguir instruyendo a nuestros hijos. ¿Qué más espera Dios de ti y de mí como mamá? Bueno, que busquemos su dirección para criarles conforme a su palabra. Que busquemos su dirección, la dirección de Dios para criar nuestros hijos conforme a su palabra. Hay un versículo de Proverbios que casi todas las mujeres aprendemos de memoria, ¿verdad? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Proverbios 14.1 Pero ¿dónde encontramos esa sabiduría? ¿Qué nos hace ser mujeres sabias, verdad? Porque necesariamente no es un título universitario. Podemos ser súper inteligentes, pero eso no nos hace sabias. Para ser sabias necesitamos ir a la palabra de Dios porque Él es la fuente de la sabiduría. Y por eso nos invita, el Señor nos invita a buscar su sabiduría. ¿Qué dice Santiago? El que tenga falta de sabiduría, pida a Dios y Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Y en el capítulo 1, versículo 5. Así que si nosotras queremos ser mujeres sabias, que edifiquen su casa y parte de edificar la casa es la crianza de nuestros hijos, necesitamos la sabiduría de Dios. No podemos quedarnos solamente con, ah, porque así lo hacía mi mamá, así me enseñaron, así lo voy a hacer yo. Tal vez la mamá lo siga conforme a la palabra, pero ¿y si no? ¿Cómo voy a seguir el consejo que me dio mi amiga del trabajo? Es conforme al consejo de la palabra de Dios. Si nosotras queremos realmente ser madres en el diseño del Señor, necesitamos buscar la sabiduría de Dios. Y para eso, mi querida hermana, mi querida amiga que estás acompañándome en esta noche, necesitamos la palabra ir allí a buscar la sabiduría. Y un último punto, ¿qué espera Dios de nosotras como mamá? ¿Qué espera? Bueno, una de las cosas que también el Señor espera de ti, de mí, es que los disciplinemos según sea necesario. Que los disciplinemos según sea necesario. Bueno, escucha lo que dice Proverbios 29.15. Ponle atención a este pasaje. Dice, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Escuchaste bien, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Cuando nuestra crianza es permisiva, es decir, cuando nosotros dejamos que ellos hagan y deshagan, dicen en mi país, siempre salga con la suya, ¿verdad? Estaremos criando hijos que no reconocen autoridad ni respeto. Estaremos fomentando realmente una conducta de rebeldía, aunque no lo querramos aceptar. Fíjense, amor no es sinónimo de falta de disciplina. Cuando yo disciplino a mis hijos, eso no quiere decir que yo los ame menos. Al contrario, porque los amo, los tengo que disciplinar. Al punto que, ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? Que él al que ama, disciplina. Eso lo encuentras allí en el mismo libro de Hebreos. Parte de nuestra función como mamás es disciplinar a nuestros hijos. Y nosotros estamos viviendo en una sociedad donde esto es bien debatido. Y no podemos, ¿verdad?, entrar en muchos detalles ahora por falta de tiempo. Pero estamos recogiendo las consecuencias de hogares donde no hay disciplina. Y con eso muchas veces llegamos a los colegios y vemos en tantos lugares tantas cosas. Y no podemos simplemente cruzarnos el brazo y decir, uy, esta generación está tremenda. No, estoy haciendo yo mi parte para contribuir, para hacer lo que Dios me dice, que si no lo disciplino ahora cuando es pequeño un día me va a avergonzar. Entonces, cuando sea grande. Mira lo que dice Proverbios 13, 24. Proverbios 13, 24. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Querida amiga, la disciplina correcta, ¿verdad? La disciplina con sabiduría, la disciplina buscando la dirección de Dios, es una manera de amar a nuestros hijos. Y yo sé, probablemente te ha pasado, porque sé que me ha pasado a mí, que a veces no he disciplinado de la manera correcta. A veces he estado demasiado enojada. Y no lo he hecho con el amor y la sabiduría que debería hacerlo. Pero, de igual manera, no podemos dejar que eso nos limite a la hora de disciplinar. Tenemos que pedirle al Señor, si lo hemos hecho mal, que nos perdone. Tenemos que ir donde está nuestro hijo y también pedirle perdón y decirle disculpa. Lo que te dije estuvo incorrecto. No fue lo que tenía que haberte dicho. Pero no podemos dejar por estas cosas decir, bueno, mejor no lo disciplino, ¿no? Porque estaríamos haciéndole más daño. Así que para recapitular, algunas cosas que Dios sí espera de nosotras. ¿Te acuerdas las expectativas falsas que te dije al principio, verdad? Bueno, estas sí están en la palabra de Dios. ¿Qué espera el Señor de nosotras? Que amemos a nuestros hijos según la manera, ¿verdad?, en que Él nos enseña. Que les mostremos el camino que los puede llevar a tener una relación con Él. Que busquemos su dirección para criarles conforme a la palabra, la dirección de Dios. Y que disciplinemos a nuestros hijos según sea necesario. Esas son expectativas reales. Esas están en la palabra del Señor. Y si tú te sientas y escudriñas vas a ver que tal vez no vas a decir, mamá, dos puntos, hagan esto, esto y esto. Pero en la palabra encontramos el consejo del Señor para nuestro rol, ¿verdad?, como madres. Entonces, quisiera contar algo con respecto a esto que estamos hablando. Y es lo siguiente. Tu manera de ejercer la maternidad nunca va a ser igual quizás a la de tu mamá o tu amiga o tu vecina. No te compares. Porque cuando empezamos a compararnos, entonces otra vez creamos falsas expectativas. ¿Por qué? Porque cada familia funciona de una manera diferente. En los hijos todos son diferentes. Incluso ya lo sabemos. Cuando tenemos más de un hijo, pero lo que funciona con uno no funciona con el otro. Ahora, hay principios eternos que son no negociables, como estas cosas que hablamos, ¿verdad? Pero una vez que tú sabes que estás aplicando lo de la palabra, no te compares, no pienses, yo debiera... Porque yo no seré como aquella mamá o... ¿verdad? Simplemente pide al Señor sabiduría. Y claro, aprendamos de las que nos preceden. Tenemos sabiduría de mujeres mayores. No estemos comparando a nuestras familias y a nuestros hijos. No nos hace bien. El pasaje de Hebreos nos anima a correr la carrera de la fe con los ojos puestos en Jesús. Para no desanimarnos. Muchas veces cuando somos mamás nos desanimamos porque no vemos en nuestros hijos el fruto que anhelamos. Y eso a veces nos hace sentirnos frustradas, exactamente nos desanima. Incluso creemos que hemos fracasado en la tarea de la maternidad. Pon los ojos en Jesús. No esperes hacerlo de manera perfecta. Te lo repito. El Dios no espera que tú y yo seamos madres perfectas. Pongamos los ojos en Jesús. Sepamos que el único perfecto es Él. Y qué bueno que para el camino de la maternidad tenemos la gracia de Dios. Porque recuerda, de que nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. De que vamos a mirar atrás y decir, si pudiera empezar de nuevo, haría esto de otra manera. Para eso tenemos la gracia de Dios. Si Él nos dio la tarea es porque ha prometido acompañarnos en ella. Y sabe que aunque no somos súper mujeres ni perfectas, podemos por su gracia desempeñar ese rol. Y eso también es parte de hacerme más a la manera de Dios. Entender que tenemos la gracia del Señor. Las falsas expectativas para terminar son una trampa. ¿Por qué? Porque no nos dejan avanzar en la carrera. Recuerda, no te crees falsas expectativas. No quieras tener una familia que siempre luzca con una postal de revista. No esperes que tus hijos siempre van a ser súper bien portados porque no va a ser así. Eso no quiere decir que tú no los estás enseñando. Quiere decir que son niños que vienen con el pecado también en su ADN y que se van a portar mal. Y que van a decir mentiras a veces tal. Quizás o que van a hacer algo que por tu mente nunca pasó. Pero no debería asombrarnos porque ellos, al igual que nosotros, son pecadores que necesitan, ¿verdad? Necesitan del Señor. Así que tengamos presente que hay que sacudirse de la culpa. Muchas veces las mamás cargamos demasiadas culpas. Y acuérdate que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No te cargues de culpa. El Señor sabe y conoce tu corazón que estás buscando y quieres hacer las cosas a su manera, pero en el camino va a haber decisiones que tomar, va a haber procesos que vivir. No te pongas expectativas falsas. Solamente corre la carrera de la maternidad, como todas las otras carreras de la vida, con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Espero haberte animado con esto porque sé que las mamás muchas veces nos desanimamos. Muchas veces queremos tirar la toalla. Muchas veces nos sentimos como que, wow, soy la peor madre del mundo. Bueno, que esta palabra sirva de ánimo, tu guía, de exhortación. Y recordemos que en la palabra del Señor tenemos todo, incluso guía y dirección para cómo ser mamás. Excelente, excelente. Esto me recuerda, ¿verdad? Este capítulo de hoy. Un libro que pronto va a salir, ya después del verano. Así que vamos a estar bien pendientes a él. Y se llama Hogar bajo su gracia, de nuestra querida amiga, hermana Carla de Fernández. Directamente desde Puebla, México, escribió para Life by Mujeres. Y ya el libro está casi. Ya está editado, ya está todo. Y trabaja mucho este tema, así como el de esposas y todo eso. Así que estamos listísimas para comernos este y para comernos el otro libro que viene. Porque estamos listas para recibir la palabra que Dios quiere hablar a nosotras para ser mejores madres, mejores esposas, mejores mujeres bajo su gracia. Porque la realidad es que sin él no somos nada. Me gustó mucho algo que comentaste casi aquí al final. Es que pretendemos que nuestros hijos se porten exactamente, perfectamente bien, como si nosotras lo fuéramos. Y la realidad es que no, nosotras también dependemos del Señor porque somos pecadoras, igual que ellos. Y su gracia es lo que nos sostiene y nos ama. Así que para las que, verdad, quieran saber, les voy a dar un adelantito del libro aquí. Les voy a poner lifewaymujeres.com. Vayan allí donde dice libros. Ya pueden descargar una muestra gratis, un extracto del libro o hogar bajo su gracia. Pero, Wendy, tenemos comentarios muchísimos de las hermanas que han hablado hoy. Hay una de las hermanas que dice, hay tantas ideas erradas. Hoy, contra el mandato bíblico de disciplinar a los hijos, que nos asombra, ¿verdad? Hoy día es totalmente diferente a cuando tú y yo crecimos. Hoy es sumamente diferente. No sé qué cosas diferentes tú puedas ver, pero yo puedo ver que los hijos son los que mandan en la casa, realmente, en muchas casas. Mamá y papá ya no tienen el control y eso es muy difícil en nuestros días. ¿Qué tú puedes decirnos de eso? Creo que básicamente, o sea, le hemos dado como sociedad, le hemos dado la espalda a lo que enseña la palabra de Dios. Porque si recorremos desde el libro del proverbio, vamos a encontrar, y son gotas de sabiduría, ¿verdad? Vamos a encontrar mucho que Dios habla acerca de la importancia de la disciplina. Y como decía, Dios mismo disciplina a sus hijos por amor. Hemos invertido los roles y estamos ahora, digamos, cultivando o no cultivando, estamos recogiendo esa siembra, ¿verdad? Lo vemos en los colegios, donde los maestros prácticamente no tienen autoridad, son los alumnos los que mandan. Entonces, nosotros como familias cristianas tenemos que marcar la diferencia. O sea, no podemos pretender que el mundo obedezca a la palabra de Dios y que vagan las cosas conforme a la palabra, porque no hay temor de Dios en su corazón. Pero en un hogar cristiano tiene que, un hogar cristiano tiene que estar fundamentado sobre la roja, ¿verdad? Que es Jesús. Y de ahí en adelante construir sobre su palabra. Así que, yo creo que nosotras como, si incluso nos hemos dejado influenciar por esto, porque está en todas partes, es verdad, donde quiera, incluso nos vamos a los colegios y nos escuchamos una serie de cosas que decimos, wow, y esto. Tenemos que pensar, bueno, ¿a quién yo quiero agradar a la hora de criar a mi familia? Si yo quiero agradar al Señor y si quiero ser una mujer sabia que edifique su casa, de acuerdo al Señor, pues tengo que buscar qué dice Dios. Y saben, es que a veces hemos confundido disciplina con brutalidad. Y nadie está hablando de abusar ni para nada, porque Dios no es así y no quiere que nosotros seamos así. Pero hay momentos para ciertos tipos de disciplina. Y yo no soy experta en la materia, para eso hay muchos que han escrito libros, ¿verdad? Buenos escritores cristianos que abordan el tema. Puedo mencionarle algunos, tienes Paul Trepp, tienes James Dobson, tienes tantos, ¿verdad? Que han escrito y que uno puede buscar consejos y aprender. Porque nadie, los niños no vienen con un manual debajo del brazo y nosotras tampoco pasamos una universidad para criar nuestros hijos. Pero tenemos la palabra de Dios. Creo que tenemos que comenzar por ahí. Entender que disciplina no es abuso, que la disciplina varía de acuerdo a la edad de los hijos también. Lo que funcionaba cuando tienen tres años no funciona cuando tienen trece. Pero de que hay que disciplinar, hay que disciplinar. Y uno tiene que buscar qué es lo que funciona de acuerdo a la edad con sabiduría. Pero sí tenemos que hacerlo, mis hermanas. Sí tenemos que hacerlo porque si no, como dice el proverbio, estaremos criando vergüenza para nosotras mismas en un futuro. Aquí hay otra pregunta. Muchas gracias, Wendy. La pregunta es de una de las hermanas. Dice, gracias, Wendy. En este sentido, ¿cuál sería el mejor legado que como madre podríamos dejar a nuestros hijos? Wow. Hay muchas cosas que uno quisiera dejar, ¿verdad? Y decir, wow, que mis hijos me recordaron por esto y demás. Pero yo creo que la más importante, o por lo menos según lo veo, es que nos recuerden como mujeres temerosas del Señor. Mujeres temerosas del Señor que le amaron a Él por sobre todas las cosas. Que le amaron a Él incluso más que a sus propios hijos, más que a su propio esposo. Más que amaron a Dios. Y porque amaron a Dios, entonces pudieron amar a los demás y pudieron hacer todas las cosas. Pero quisiera que mis hijos me recordaran así, como alguien que amó al Señor y lo amó de verdad, no de dientes hacia afuera, sino que lo amó. Y ese amor hacia Él le llevó a vivir la vida que vivió. Y creo que el mejor legado que le podemos dar es que nos vean vivir, que amamos al Señor, vivimos en el temor de Él y que amamos Su Palabra y vivimos Su Palabra. Y por eso se las enseñamos a ellos. Aquí hay otra hermana que nos dice, Wendy, te agradezco tanto, ser mamá es difícil y un trabajo de amor. Desde que he buscado y me he encontrado con Jesús, mi vida ha cambiado para mejor cada día. Dios te bendiga. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Alguien más que quiera con nosotros que realmente tal vez no son mamás, pero tal vez lo van a hacer algún día. O pueden, como decía Wendy, ayudar a otras a escuchar o decirle, mira, sabes que este libro tiene un capítulo tan bueno y me gustaría compartirlo contigo. O simplemente tenemos sobrinos o tenemos hijos grandes, pues tengo nietos y puedo compartirlo también. Así que realmente de verdad es bien útil para todas las mujeres. Ya hubiese querido yo tener todo este tipo de enseñanza cuando era soltera y cuando no tenía hijos. De verdad que yo sé que cualquier soltera o chica que de verdad todavía ni está pensando en casarse, es bueno que escuches todo esto porque la realidad es que es muy útil, muy útil. A ver, ¿qué más? Hay otra hermana que dice, yo recibí disciplina, di disciplina y los resultados los estoy viendo hoy. Gloria a Dios, gracias a Dios. Yo les digo, yo soy de la época, no sé cómo se dice en los distintos países, yo soy de la época de la chancleta. La chancla, sí, en otros países. La chancla, sí, ¿verdad? No me morí, no me traumaticé. No, aquí estamos. Y aprendí, exacto, y aprendí y después de cuando se terminó la época de la chancleta, porque yo era demasiado grande, pues llegaron otros tipos de disciplina. Y le doy gracias al Señor porque mi mamá fue sabia en ese sentido. Aquí otra de las hermanas comparte que ella no tuvo hijos, pero que sí pudo criar desde bebé a su primo, desde los cuatro años, y hasta hoy sigo enseñándole conforme a la palabra. Amo a este pequeño, pero de pronto quisiera un consejo, yo lo guío en el Señor, pero su mamá no mucho, hay veces que batallo. Pero sé que no soy mamá, pero deseo grandemente que ame al Señor y quisiera un consejo, quisiera un consejo, sigo cuidando su fe, o dejo que ya su mami permite, o dejo ya que su mami permite todo y me enojo porque yo enseño algo y ella enseña otra cosa. O sea, qué hacer, dice ella, o sea, tiene este niño, este sobrinito o primito, que desde los cuatro años ella estuvo criando, tiene a su mamá también, y ella quiere cuidarlo, ¿verdad?, cuidar su fe, pero tiene a su mamá también que está del otro lado. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, yo siempre les digo a todas las lecturas cuando me escriben y demás, que yo no soy consejera, digamos, graduada, ¿verdad? Eso me gusta ponerlo allí sobre la mesa. Te hablo de la experiencia y de lo que dice la palabra. Creo que en una circunstancia como esa que planteas, es importante reconocer que la mamá es la figura de autoridad primaria, y a menos que ocurran cosas, digamos, que pongan la vida en peligro de una persona y demás, eso hay que respetar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no vas a decir más nada, tienes que ser muy sabio, porque la confrontación tampoco va a resolver nada. El recurso número uno es la rodilla, es orar. Es orar por ese niño, es orar por su mamá, que evidentemente también necesita a Cristo, y recordar que nosotras no somos el Espíritu Santo, nosotros no convertimos a nadie, nosotros no hacemos que nadie tenga fe, ni nada, simplemente es orar y pedirle al Señor que sea Él quien intervenga en la situación. Cuando esté en tu mano, hacer algo, si viene en busca de un consejo, si puede dar una palabra, una enseñanza en una determinada situación, sí. Pero no creo que sea sabio estar en conflicto directo con la mamá, porque creo que en lugar de beneficiar, pudiera ser más dañino. Y recordar que esa mamá también necesita a Cristo, entonces quizás tú pudieras ser el instrumento que a lo mejor el Señor usa. Hay que buscar mucha sabiduría, pero lo primero es orar, orar y entender que el Señor está al final en control de todo, no somos nosotros. Eso sí tiene, pero espero que sí. Sí, sí, yo creo que sí, que básicamente respetar, ¿verdad?, el rol de su mamá y orar, orar por la alma de ambos, ¿verdad?, que Dios restaure y redima, ¿verdad? Bueno, ya se nos acabó el tiempo, son las 7.45 en mi hora, no sé la hora de ustedes, pero ya han pasado 45 minutos desde que comenzamos. Así que creemos que son mujeres muy ocupadas y que tal vez hay ropa que lavar, hay comida que cocinar o lavar trastes. Así que no le quitamos más tiempo, pero le damos gracias a Wendy otra vez por todo lo que, ¿verdad?, te has permitido que el Señor te use para poder seguir hablando a nuestras vidas. Esperamos que podamos, ¿verdad?, poner en práctica, sobre todo el escudriñar la palabra para que dejarnos guiar por ella. Y que podamos hacernos las preguntas adecuadas, seguir los ejemplos bíblicos adecuados y no seguir los que realmente no fueron los correctos. Wendy, muchas gracias. No, gracias a ti y gracias a las lectoras que nos acompañan. Así que será hasta la próxima semana, el martes, a la misma hora de siempre. Y les recuerdo que el reto continúa, el de Amazon, continúa si usted tiene cuenta de Amazon y puede hacerlo, hágalo. Si usted no tiene, le dice que no se puede, no se preocupe, va a haber otros retos y va a haber otras plataformas en donde ustedes van a poder hacer las reseñas. Todavía nos quedan unas dos, tres semanas, porque tenemos esta y las otras dos, unas tres semanas más. Así que vamos a seguir conectadas, siempre mirando el grupo, pero no descuidando todos nuestros quehaceres, ¿verdad? Mirando el grupo y edificándonos las unas a las otras. Así, recordando, ¿verdad? Que la palabra de Dios es la que nos guía y es Dios el que nos guía en todo esto. No somos nosotras, ninguna de nosotras. Así que Dios les bendiga y nos vemos entonces el próximo martes a la misma hora de siempre. Bye, Wendy. Bye, buenas noches. Bye.